¿Quién es que tiene el swing? La cucaracha. ¿Por qué yo tengo el swing? Yo no lo sé, pero tengo un flow tremendo, tremendo que voy y vengo que voy y vengo que voy y vengo que voy y vengo que voy y vengo. ¿Quién es que tiene el swing? La cucaracha. ¿Por qué yo tengo el swing? Yo no lo sé, pero tengo un flow tremendo, tremendo que voy y vengo que voy y vengo que voy y vengo que voy y vengo que voy y vengo. ¿Quién es que tiene el swing? La cucaracha. ¿Por qué yo tengo el swing? Yo no lo sé, pero tengo un flow tremendo, tremendo que voy y vengo que voy y vengo que voy y vengo pa' un lado, pa'l otro, pa'l otro, pa'l otro, pa'l otro, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba. Gracias.